Siempre que voy a hacer un intro en mis videos, lo repito como 20 veces. No entiendo por qué. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En este video les traigo un maquillaje con tonalidades nude. Y creo que estas tonalidades son perfectas para aquellas chicas que no son muy atrevidas a ponerse colores más vivos, más radiantes, etc. Decidí hacer este maquillaje porque esta semana tengo que maquillar a una muchacha que va a hacer su baby shower. Fue una muchacha que conocí aquí donde yo vivo. Jessy, si me estás viendo te mando un beso. Este video lo estoy haciendo por ella porque me pidió un maquillaje con tonalidades nude, ya que va a vestir con un traje crema, etc. Entonces, esta misma semana me llegó esta paleta que mandé a buscar por internet y es de la línea de Balm Cosmetics. Y me encantó un montón. Yo estaba loca por algún, aunque sea, aunque sea un lápiz delineador de la marca de ellos, pero estaba súper loca por tener algo de de Balm. Y pedí esta paleta porque todas sus tonalidades son nude y me parece que es súper ideal cargar con esta paleta para donde quiera que vayas. Porque las tonalidades las puedes utilizar tanto de día como de noche. Son súper pigmentadas estas sombras y me encantan, por eso tienen unos tonos tan bonitos. Me encantan las tonalidades que trae esta paleta, me encanta el empaque, me encanta absolutamente todo. Los colores son perfectos y les caen a cualquier tono de piel. Tiene desde colores de iluminación, colores de transición y colores más fuertes, que puedes jugar muy bien con ellos. Y me parece que son ideales, como dije, para de día o de noche. Puedes hacer smokey, hay desde lo más sencillo hasta lo más fuerte. Tiene tonalidades mate y tiene tonalidades bastante brillosas. No son brillosas, yo diría que son más como satinadas que brillosas porque quedan entre mate y un poco de brillo, así que son súper ideal. Me gusta esta paleta porque trae un espejo súper grande que me parece que es perfecto por si tienes que llevártela de viaje y te tienes que maquillar en el camino, etc. Eso yo lo miro mucho en las paletas, así que esto es muy bueno. Los empaques de The Balm Cops Medic son como que únicos, son diferentes, no es nada parecido a cualquier otra línea de maquillaje. Sus portadas son como, se ven bien vintage y me encanta, por eso se ve súper diferente y súper único. Les voy a dejar los links para que puedan comprar esta paleta si les interesa, de la página original de The Balm y también si lo consigo por eBay o Amazon también se los voy a dejar. Cuidado con comprar estas paletas por las páginas de Amazon o eBay, ya que muchas personas están vendiendo fake, así que no... Por si te gustan las cosas originales y no fake, me tengas cuidado con eso, es nada más, quería decírselo. Pero sí, se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que puedan accesar rápidamente a la tienda donde puedas conseguir The Balm Cops Medic. Así que si te interesa ver este video y este maquillaje que me encantó un montón el resultado y ahora mismo son las 9.40 de la noche y no me lo quisiera quitar porque me gustó mucho, pero a esta hora no tengo nada que hacer en la calle y mucho menos un jueves aquí donde vivo y mi esposito está trabajando. Así que quédate sentadito y sentadita y sigue viendo. Voy a comenzar a hidratar mi rostro con este gel de Garniel que es mi favorito de todos los tiempos. Y me encanta utilizarlo en esta época de calor porque te da un aire de frescura en tu rostro. También de la misma marca voy a estar aplicando este producto para el contorno de los ojos y es excelente para cuando tienes los ojos cansados y sientes las ojeras en todo su apogeo. Es súper, súper bueno porque la desinflama y el producto es sumamente frío, así que sientes como un alivio en esa área. Voy a estar aplicando esta base de Maybelline y es la nueva de ellos, es la Super Stay 24 Hour Makeup. Así que más adelante les dejaré saber si realmente dura 24 horas. Por el momento me ha gustado un montón, la primera impresión es que es súper cremosa, se puede manejar excelente y me gusta. La voy a estar exparciendo con esta brocha Kabuki y luego la voy a estar difuminando con una esponja de maquillaje. Me gusta hacer este paso ya que retiro el exceso de maquillaje, el maquillaje queda mucho menos pesado y se ve súper natural. En el área de los ojos voy a estar aplicando el Muscle Concealer de Maybelline, solamente cuesta $5.99 y es excelente. La voy a aplicar con una brocha plana en forma de V para iluminar toda esa área. Esto ayudará a esas personas que tienen los ojos cansados para que su mirada sea mucho más brillante y mucho más radiante. Luego la voy a estar difuminando nuevamente con la esponja. Ahora voy a estar sellando el corrector con este polvo High Definition de E.L.F. Y va dirigido al área de las ojeras, es excelente ya que evita pliegues en estas áreas, el corrector permanece mucho más tiempo cuando haces este paso de sellarlo con polvo. También voy a sellar el maquillaje de la base como tal con este High Definition Powder de E.L.F. Solamente cuesta $6.00, es bien parecido al de NYX, así que es de excelente calidad. Y esto ayudará nuevamente a evitar pliegues en las áreas donde se forman líneas de expresión, que dura mucho más tiempo el maquillaje. Y al ser translúcido evitas que el color de la base se altere. Con este primer de ojos de E.L.F. lo voy a estar aplicando en ambos ojos. Esto ayudará a que las sombras sean más pigmentadas, evitarás pliegues y durará mucho más el maquillaje. Con este color arena voy a estar aplicándolo como color de transición en la cuenca del ojo. Ahora voy a escoger estos dos colores, el de color de transición más el de arriba que se llama Selfish. Y es un color grisáceo y lo voy a estar concentrando en todo en lo que es la V externa del ojo. Con esto quiero lograr una profundidad en el maquillaje, ya que es un maquillaje completamente nude, pero ahí le doy un poco de profundidad a la mirada. Luego voy a tomar este rosita y el color sexy de la paleta, que es un color como vino. Y lo voy a estar aplicando en la V externa, arrastrando el producto hacia la mitad del ojo. Luego voy a estar tomando el color más claro de la paleta, se llama Sassy. Y lo voy a estar aplicando en la almendra del ojo, más bien en la vermedio hacia la esquina interna. También lo voy a estar aplicando en el hueso de las cejas para iluminar toda esa área. Con una brocha limpia para difuminar voy a estar limpiando todo lo que apliqué para que se unan muy bien los colores. Volviendo al color blanco, lo voy a estar aplicando en lo que es la esquina interna en el lagrimal. Esto hará que tu mirada sea mucho más grande. Con este color Snow Bee, que es entre amarillo y crema, lo voy a estar aplicando exactamente donde apliqué el blanco, a toquecitos para impregnar muy bien el color. Esto hará un contraste de colores y se ve súper lindo. Nuevamente cojo un poco de rosa y el color sexy y lo voy a estar aplicando y llevando hacia la mitad del ojo para difuminar todo lo que apliqué color blanco. Con este color de la paleta, que es el color más oscuro sin llegar al negro, lo voy a estar utilizando para delinear la parte de las pestañas inferiores. Voy a tomar el color amarillito y lo voy a estar aplicando también en ese delineado para crear un contraste de colores. Este es mi delineador favorito para la línea de agua de Rimmer, es Candal Eye y es a prueba de agua. Así que me encanta aplicarlo para cuando quiero ver que mis ojos se vean mucho más grandes, la mirada se vea mucho más amplia y con un look más fresco. Voy a delinear mis ojos con mi gel favorito de delineado, es este de L'Oreal y lo han visto en todos mis tutoriales. Voy a hacer una línea bastante delgada, lo más delgada que pueda, para no quitarle la frescura del maquillaje, sino para darle un toque, pero sin nada escandaloso. En las pestañas inferiores voy a estar aplicando esta máscara de Elisabeth Arden y me encanta porque no hace que tus pestañas se alarguen ni tengan volumen, simplemente es una máscara bien natural, así que me gusta para las pestañas inferiores. Luego con esta Colossal, que es mi favorita de Maybelline y de todos los tiempos, la voy a estar aplicando en las pestañas superiores, solo una capa, ya que voy a estar aplicando después pestañas postizas. En lo que seca la pega de las pestañas voy a estar utilizando un bálsamo para los labios, que lo hice en mi último tutorial de labios perfectos. Si no lo han visto, les voy a dejar el link en la parte de abajo. Con esta base en stick que se llama Coconut de la marca Maybelline Fit Me, la voy a estar utilizando para todo lo que es contorno en mi rostro. Si no te gusta contornear tu rostro, puedes saltar este paso. Lo voy a estar difuminando muy bien con esta brocha Kabuki, que me encanta para lo que es base, el contorno, difumina excelentemente bien. Con este color iluminador de la marca PH Cosmetics, lo voy a estar aplicando en lo que es el hueso de las cejas y un poco en los labios. Ahora voy a aplicar rubor en mis mejillas con Colourpop y este es el Birthday Suit y me encanta este color, es super suave y creo que queda super perfecto en este maquillaje. Volviendo al color de PH Cosmetics para iluminar mis mejillas, lo voy a estar colocando exactamente como me ven ahí, con una brocha angular para ayudarme mejor. Mis labios los voy a estar pintando con este color super bello de la marca L'Oreal y es de la línea de ellos que es completamente nude y me encanta porque es un nude con una tonalidad rosa, lo que hace que se le dé cuerpo a los labios. Es el número 620 y este labiar es excelente. No es mate, es super cremoso, pero de igual manera me encanta un montón porque te humecta los labios excelentemente bien. Bueno chicas, así queda el resultado del maquillaje. Me parece que es un maquillaje super lindo, super fresco, que lo puedes utilizar para cualquier evento, ya sea un evento de día o de noche. A mí me encanta este look super natural, super fresco, con colores así super básicos y no sé, a mí me encantó este maquillaje un montón. No me lo crees. Es perfecto para esas chicas que siempre tienen la mirada cansada, trabajan demasiado, tienen muchas ojeras. Es un look que te das como que, como luz, no sé, te ves como radiante. Bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dale deditos arriba si te gustó el video. Sígueme en mis redes sociales, tengo Facebook y tengo Instagram. Les voy a dejar los links directos rapidito en la parte de abajo para que vayan super rápido y le den click y me sigan. Así que será, hasta el próximo video. Bye. Creo que la paleta sirve hasta de abanico. Porque aquí lo que hace es un calor. Estos bombillones que yo tengo aquí, lo que dan es un calor de madre. Bárbaro.